A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida leve, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre fuera Vivir mejor, en la frontera, en la frontera Y todo lo que pasa, aquí la gente es más Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera La gente no se mete en lo que no le importa Todos respetan cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en la frontera Es que es muy diferente, cada cosa es más humida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se espera Y todo lo que pasa, aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Y todo lo que pasa, aquí la gente es buena Y todo lo que pasa, aquí la gente es buena Y todo lo que pasa, aquí la gente es buena ¡Gracias! ¡Gracias!